De esto se lo voy para Marta de Che, cuando eso voy para Mayarí. De esto se lo voy para Marta de Che, cuando eso voy para Mayarí. El cariño que tengo, donde lo puedo dejar, se me salverá, pa' ahorita, yo no lo puedo evitar. De esto se lo voy para Marta de Che, cuando eso voy para Mayarí. De esto se lo voy para Marta de Che, cuando eso voy para Mayarí. De esto se lo voy para Marta de Che, cuando van in 사io, chan chan, en el mar sería arena. Como un sacudir, vive, a chan chan le da, pa' mena. Entonces lo voy para Montanay, de igual fuerza voy para Miami Entonces lo voy para Montanay, de igual fuerza voy para Miami Trimpe el camino detrás de allí